Hola a todos, me llamo David Alonso, soy fisioterapeuta de Recovery Clinic y en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de las cicatrices, de qué son, de todas las cuatro etapas de cicatrización que tenemos, factores que influyen y haremos una pequeña demostración de cómo tratar cicatrices que podamos tener en casa. Las cicatrices son el resultado del proceso de cicatrización, esto significa que es un proceso de reparación que van apareciendo fibras colágenas en el cuerpo a nivel de cutáneo, a nivel de la piel, esto significa que se produce como un pequeño parche encima de cada una de las heridas después de cortes, heridas, roces o incluso cirugías. La primera fase es la de coagulación, surge inmediatamente después de presentarse la lesión con el objetivo sobre todo de detener la hemorragia. En esta fase el cuerpo activa su sistema de reparación de emergencia y forma una especie de dique para bloquear el drenaje del flujo sanguíneo. Durante esta primera etapa las plaquetas entran en contacto con el colágeno como resultado da una activación y una agregación. En esta etapa hay una enzima llamada trombina que se encuentra justo en el centro que inicia la formación de una malla de fibrina que fortalece los grupos de plaquetas para formar un coágulo que sea más estable. La segunda fase dura entre el día siguiente y los cinco días, aproximadamente el tiempo va a ser orientativo. O sea que puede durar cinco días, una semana y es una fase defensiva. Se centra sobre todo en destruir bacterias y eliminar residuos que hay internamente en la herida preparando el lecho de esta propia herida para el crecimiento de tejido nuevo. Hay un tipo de glóbulos blancos que son los neutrófilos que ingresan en la herida para destruir las bacterias y eliminar agentes nocivos. A medida que los glóbulos blancos van desapareciendo hay unas células específicas llamadas macrófagos que continúan limpiando el interior de la herida. En esta fase de la cicatrización, en esta fase inflamatoria, se da edema, enrojecimiento de la propia piel, calor e incluso dolor. La tercera fase de la cicatrización es la de proliferación que abarcará entre los 5 a los 14 días, de la semana a las dos semanas, siempre aproximado. Vamos a ver tres etapas diferentes dentro de esta fase 3. La primera, la de la regeneración de la herida, que va llenándose el lecho con tejido conjuntivo y se van formando nuevos vasos sanguíneos. La segunda etapa va a consistir en ir contrayendo los márgenes de la herida e ir tirando cada vez más hacia el centro. Y la tercera etapa va a ser lo que denominaremos epitelización, que significa ir cubriendo la herida a través del epitelio. La cuarta y última fase de la cicatrización va a ser lo que denominaremos maduración. Es la etapa más larga y abarca entre los 14-15 días, siempre aproximados, a incluso dos años. O sea que es bastante larga. Durante esta fase de maduración, el nuevo tejido va ganando fuerza y flexibilidad lentamente. Las fibras colágenas se van reorganizando, el tejido se regenera y madura. Y hay un aumento general de la resistencia a esa tracción. La fase de maduración varía sobre todo mucho de una herida a otra. En esta fase, ya va desapareciendo el edema y la inflamación interna que hay en la cicatriz. Dentro de los tipos de cicatrices, tenemos cicatrices normales, que son aquellas que han ido cicatrizando correctamente, no hay edema, no hay dolor, no hay inflamación. Luego tenemos cicatrices insuficientes, que son aquellas que se han dado por úlceras por presión, por ejemplo. Cicatrices atróficas, que se generan unos pequeños hoyuelos, que son las que dejan, por ejemplo, el acné. Y luego, aquellas sobre las cuales vamos a actuar, sobre todo, que son las cicatrices hipertróficas, que han generado inflamación, han ido generando un relieve, y hay que ir tratándolas poco a poco. Y por último, las cicatrices heloides, que son aquellas parecidas a las hipertróficas, con más relieve, más dolor y, sobre todo, son mucho más sensibles que estas anteriores. Algunos de los factores que influyen en este proceso de cicatrización pueden ser el sexo, la edad de cada uno, la localización de la propia herida, ya sea en una rodilla, en un antebrazo. No es lo mismo la cicatrización en una persona mayor, como hemos dicho antes, que en una más joven. Y también pueden influir, por ejemplo, el tabaquismo, el alcohol... O sea, hay muchos factores que pueden influir en que se retarde un poquito más la cicatrización. ¿Por qué tratar las cicatrices? Pues es muy sencillo, porque pueden generar dolor, quemazón, pueden generar alteraciones de la sensibilidad de cada uno, y, sobre todo, porque nos puede limitar a nivel articular. Si tenemos una cicatriz por una intervención quirúrgica en la rodilla, nos puede limitar esos procesos de flexo-extensión. Las cicatrices no las trataremos, sobre todo, en unas primeras fases de cicatrización. Me explico. Cuando hemos hablado de esa fase de epitelización, cuando hablamos de esa fase de recubrimiento de la piel, ahí sí podremos intervenir. En unas primeras fases, en unas primeras horas y, sobre todo, cuando tendremos en un proceso quirúrgico todavía los puntos y que se ve la herida abierta, ahí, por ejemplo, no lo trataremos. Intentaremos esperar un tiempo, pues aproximadamente, como hemos dicho antes, unas dos semanas, aproximadamente, que veamos que la herida ya está cerrada para poder tratarlas. Hay diferentes formas para tratar una cicatriz. Podemos tratarla, pues, por ejemplo, con mentosa, con tineso tape, la podemos tratar con punción seca, la podemos tratar también con la técnica epi u epte, con electrolisis en esa cicatriz, si es muy dolorosa. Podemos utilizar también diatermia, podemos utilizar también ondas de choque. Y, bueno, uno de los tratamientos de elección, sobre todo, es el tratamiento manual de esas cicatrices que ahora os vamos a enseñar, pues, cómo poder hacerlo en casa. Vale, el tratamiento que se puede realizar en casa, aparte de los típicos parches reductores de cicatrices que se venden en las farmacias de trufolastín y, aparte de los aceites de rosa mosqueta, os vamos a enseñar diferentes técnicas manuales para poder realizar en casa. Vamos a poner ahora varios ejemplos, sobre todo en rodilla, en antebrazo y, pues, por ejemplo, después de una intervención por apendicitis o en una operación obstétrica. Como primer ejemplo, os vamos a enseñar en la rodilla una cicatriz que se nos puede quedar en el tendón rotuliano para una posible intervención de un ligamento cruzado anterior. Teniendo, por ejemplo, aquí nuestra cicatriz, lo que podemos hacer es hacer pases longitudinales, con un dedo de la mano, pases longitudinales a lo largo de la cicatriz con los dos pulgares de la mano, se puede hacer pases a lo largo de la cicatriz con un dedo de la mano, pases simultáneos con los dos pulgares, por ejemplo, y una de las técnicas de elección suele ser, casi siempre vamos a poner un poquito el tejido en estiramiento, lo que vamos a hacer es dedos cruzados, dedos pulgares en zeta, que le llamaríamos. Un pulgar por encima, un pulgar por abajo, dejando nuestra cicatriz en medio y tratando de llevarla hacia los pulgares, hacia lados contrarios, y ahí intentando abarcar toda la cicatriz. Sobre todo intentando disminuir esa adherencia interna que haya. Como segundo ejemplo, vamos a poner un hipotético caso de una posible fractura de radio en el antebrazo para ver cómo podríamos hacer un tratamiento domiciliario de la cicatriz con una sola mano. Imaginemos que tenemos aquí, por ejemplo, nuestra cicatriz al haber tenido una fractura de radio. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es, con dos dedos de la mano contraria, agarrar la cicatriz y lo que vamos a hacer es como retorcerla, ahí como si fuera la técnica de los pulgares en zeta que hemos hecho anteriormente, pero con una mano. Cogemos un pellizco y vamos retorciendo, siempre controlando la sensibilidad de cada uno, intentando abarcar toda la superficie de la cicatriz. Como tercer y último ejemplo, vamos a poner el supuesto de que tenemos una operación de apendicitis, pero también le podría servir a mujeres embarazadas que han tenido parto por cesárea. Vamos a suponer que tenemos aproximadamente, por aquí, nuestra cicatriz de apendicitis. Entonces lo que podemos hacer es, como es un poco complicado también con dos dedos de una mano, lo que podemos hacer es utilizar las dos y con las dos manos ir separando lo que podíamos hacer antes con los pulgares en zeta. Ahora podemos incluso realizarlo con la mano casi completa. Cuanto más grande sea la cicatriz, pues bueno, más recorrido habrá que realizar. Si esta cicatriz puede ser para mujeres que han tenido parto por cesárea, pues será más a nivel infraumbilical. Pero bueno, nos quedamos con una operación de este tipo, que podemos realizarlo con dos dedos o incluso abarcando con casi ya toda la mano. Siempre intentando despegar bien toda la trayectoria de la cicatriz. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy que hemos hablado sobre las cicatrices y cómo tratarlas sobre todo en casa. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!